Más de pensar el corazón, de soñarme noche a noche dueña de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me estás tranquila, yo te agradezco bien. Estoy nominada en la categoría de turista regional. Entonces, bueno, ya no puedo hacer con la publicidad, ya los ojos ya están. Entonces, yo espero que hayan contado conmigo. Si no, 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 no. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Ok, un saludo, un beso por ahí. Si, si, lo sigo, eh, si, lo sigo. Y un beso grande, en realidad, para que no lo vengan a entrar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, chicos, por estar aquí. Gracias. Gracias. Nosotros nos yup, nos han acompañado en las estras, en los amasos, en los amasos, en los amasos, con los amasos, con los amasos. Tenemos muchísimo orgullo por nuestras raíces. Este género es el nacional mexicano. Le vamos a les nominados a la posolista regional. La posolista regional. Alex Blanco. Todas si yo te amo y me llamo O nube llamo y seré al éjero no P 하나�as miradas con tu amor Se un día, se un día, se un día, se un día Se un día, se un día, se un día Me llamo y me llamo Tres, mis ganas con tu amor Me llamo y me llamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!